Andi, Andi, ¿cómo estás? Bienvenido a Buse de Colombia, ¿cómo va todo? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Cómo es esa pelea este domingo, 4 de septiembre? Pues bien interesante y va a ser una pelea bien y que no se la pierden porque va a ser una pelea bien fuerte y pues si Dios quiere, nosotros vamos a lograr y ganar la victoria. ¿Dónde tú crees que va a concretar la victoria este domingo? Pues si Dios quiere, por knockout y eso es lo que los otros dos queremos, ¿no? Y para ir para la familia tranquilo y sin duda, pero así tranquilo estamos. Social media, los periodistas dicen, Andy Ruiz trae otro estilo de vida, un mejor anatomía. ¿Tú crees que eso va a ser fundamental para este domingo también? No, yo creo, yo no me enfoque mucho en bajar de peso, yo quería estar así con más peso. Y yo tengo que tener ese peso para que me siente bien y fuerte, para que pego más duro también y recibo los golpes bien. Como en mi otra pelea no me sentí muy bien y muy confiado porque creo que bajé mucho de peso, pero como les digo a todos, Dios me hizo campeón del mundo así gordito, ¿para qué cambiar? ¿Qué opinas de Luis Ortiz? Pues es un rival, es un gran peleador, un rival fuerte y por eso le escogimos a él, porque cuando yo peleo con los mejores, me sale lo mejor de mí, lo que yo traigo en él mismo. Velocidad, experiencia. Tú tienes experiencia porque tú fuiste campeón mundial, pero dicen, velocidad, Andy trae velocidad, más juventud, ya quien con Ortiz está un poco más veterano como tú lo haces. Sí, pero la edad no significa nada, nomás es un número, y vos más en los pesos pesados porque un golpe puede cambiar todos los otros, nomás tenemos que estar inteligente y practicar todo lo que hicimos en el gym. Se termina por un knockout, ¿no? Si, Dios quiere. ¿Quieren un acelto específico? El 4. El 4, vale, muchas gracias. Dale, yo. Andy, me... El 4, vale, muchas gracias.